Bueno, no sé, creo que el último partido que perdió Brasil fue con Argentina y creo que ese partido fue muy parejo en Arabia y nosotros somos conscientes de que hoy en día un partido de fútbol es muy igualado y dos elecciones tan potentes puede pasar cualquier cosa y estamos convencidos de que podemos hacer un buen partido si nos tocaría jugar con ellos en el último partido de Brasil se vio que tuvo dificultades que al final ganó, pero tuvo sus dificultades para ganar y es evidente que es una selección consolidada, es una selección que está bien que lleva años con el mismo entrenador pero no hay que descartar nada y más en esta Copa América